En un domicilio de la colonia Albergel en Tlaquepaque se registró una explosión sin que se registraran personas lesionadas. Tras el estallido se originó el desplome de la bóveda. De inmediato elementos de protección civil Jalisco trabajaron en coordinación con bomberos municipales para auxiliar y prevenir daños mayores. Ya se investigan las causas de la explosión.